Bienvenidos a Cocina Identidad. Yo los invito a que formen parte de esta cariñosa, acogedora, abrigadora comunidad que es Cocina Identidad y que se suscriban a nuestro canal para que constantemente estén teniendo el aviso de las nuevas recetas que compartimos. El día de hoy voy a preparar con ustedes un plato tradicional de Veracruz y que a mí el nombre me parece muy interesante porque se llama Puritos, puros de plátano rellenos de frijol. Lo primero que tenemos que hacer es haber lavado el plátano macho, la cáscara y luego cortarlo en trozos más o menos grandes para ponerlo a cocer en agua y luego una vez que ya está cocido el plátano lo vamos a escurrir, lo vamos a pelar y a machacar de manera que nos quede un puré. Una masa como esta que tengo ya aquí. Vamos a ver cómo se prepara. Ya que está la masa, la pasta de plátano macho seca y que la podemos manejar sin que se pegue demasiado en las manos vamos a formar una tortillita que vamos a rellenar con frijol refrito el queso y envolvemos con el plátano y lo hacemos un cilindrito, un purito y así que ya está formado lo empanizamos y así vamos a seguir formando uno tras otro nuestros puritos. Esto es un plato que nos sirve de antojito o de acompañante, de guarnición de otros guisos. Y ya que formamos todos nuestros puritos y los empanizamos, los vamos a empezar a freír para que tengan el delicioso sabor de la manteca de cerdo y que estén dorados. Ahora vamos colocando uno a uno los puritos para dorarlos, los bañamos así un poco y los vamos rodando para que se vayan dorando parejitos. Ya que se fueron dorando, los sacamos y esto es muy importante, ponerlos sobre papel absorbente para que quite el exceso de grasa. A mí personalmente me gusta la combinación y los contrastes que puede dar una salsa picante con el dulce del plátano, las texturas, el sabor del queso ligeramente ácido y los frijoles refritos y con un poco de salsa. En Cocina Identidad tenemos varios ejemplos de salsa. Hoy lo voy a complementar con una salsa roja de jitomate con una buena intensidad de picante para lograr este contraste. Gracias por estar conmigo en Cocina Identidad. Espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan, que lo disfruten con sus amigos. ¡Gracias!